Y mañana domingo 22 de julio se celebrará en todo el país, se celebrará a nuestra bebida peruana de bandera como es el pisco. Los peruanos podremos celebrar el aniversario del patio por adelantado con este divino líquido creado a base de uva. El pisco se elabora desde el siglo XVI en las costas de Lima, Ica, Arequipa y Tacna. El día del pisco se festeja el cuarto domingo de cada mes de julio desde 1999 por resolución del Instituto Nacional de Cultura Peruana. Según Jaime Morimón, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Pisco, el Perú solo envía al exterior el 10% de los casi 7 millones de litros que produce. Y según la Asociación de Exportadores, ADEX entre enero y mayo de este año, Perú obtuvo más de un millón de dólares por exportación de pisco al mundo.